El día de ayer la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que se logró la detención de Jonathan N' el Choco, quien está presuntamente relacionado con el caso de los tres estudiantes de Cine de Tonalá, del marzo pasado. También se sospecha que está directamente relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el Fiscal General del Estado, Raúl Sánchez, durante una rueda de prensa, fue identificado como presunto implicado en el secuestro agravado y privación de la vida de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, CAAB. Es señalado por ser parte de la célula delictiva del cártel Nueva Generación que opera en Tonalá, Jalisco. De igual forma, el secretario de gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, aclaró que el Choco era el posolero mayor de la organización criminal, lo que significa que fue el encargado de disolver los cuerpos de las víctimas. Fue detenido Jonathan Josué N., alias El Choco, identificado como presunto implicado en el secuestro agravado y privación de la vida de los tres estudiantes de Cine de la arroba CAAB Universidad en Jalisco, informó el Fiscal del Estado, arroba Raúl Sánchez Jal. En total son nueve los que están involucrados. Pero en ocasiones anteriores ya se había informado que otros dos implicados habían fallecido, por lo que aún faltan dos personas más por arrestar. Asimismo, Sánchez explicó que pudieron identificarlo por medio de las declaraciones de los otros cuatro señalados, quienes afirmaron que Jonathan N. fue el que se encargó de disolver los cuerpos de los tres estudiantes en ácido para borrar cualquier pista. El fiscal agregó que ahora sí existen pruebas contundentes de que los tres estudiantes estuvieron en la casa donde supuestamente se ejecutaron los crímenes. Se encontró ADN de las tres personas en el lugar de los hechos. La investigación sigue abierta y esperan arrestar a los dos sospechosos que faltan. Con información de La Jornada, Radio Fórmula e Informador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.